Bueno amigos, saludos desde San Cuatitán, para los amigos de Colombia, de Bolivia, de Panamá, de Australia, de Filipinas, de México y todos los de Estados Unidos. Saludos desde El Salvador para cada uno de ustedes, aquí en la ruta turística a las flores. Aquí estamos saliendo de San Cuatitán, muy bonito lugar, se lo recomiendo. Y bueno, aquí estamos siempre. Un saludo de parte de Hualpara, ustedes que apoyan el canal Huerdas Salvadorinas. Así que, un abrazo a la distancia y muchas bendiciones. Se les quiere ir de gratis. Gracias.